nativos del invierno para todas las personas que nacen en el invierno va a ser una semana noche de cuarto menguante final del otoño bien podríamos decirle a todos los oyentes que nacen en la época invernal tanto en el hemisferio norte como en el sur que es la semana de la renovación las cosas cambian se modifican de alguna forma usted está reiniciando renovando recomenzando bien en su parte doméstica en su parte afectiva o en su parte económica miremos que dice el sortilegio nativos de escorpión tauro una semana muy hábil muy ágil para los nativos de escorpión que empiezan a estrenar algo nuevo llega a su vida bien sea económicamente o afectivamente el progreso el inicio el comienzo ustedes pueden percibir la aparición la presencia invernal y esto los motiva muchísimo mucha pasión tendrán los nativos de escorpión durante la próxima semana el reinicio el comienzo del avance ustedes le ponen pasión a todo y esto puede llevarle a tomar decisiones explosivas tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo dosifique su energía escorpión tiene un problema cuando se apasiona con algo no lo suelta tiene tenazas así como es de incisivo para los problemas también están supremamente terco cuando se aferra a algo muy buena semana para un nativo de escorpión escorpión económicamente estable con tendencia a la alza maneje muy bien su economía y afectivamente hablando mucha pasión mucha locura pero dependerá del tiempo que se le dedica su pareja la aparición de los celos puede llegar a causarle estragos esta semana nativos de ofiuco apos quienes cumplen años del 19 al 26 de noviembre semana también ágil para ustedes semana de cambios dinámica con muchísimo movimiento y con muchísimas alternativas de renovación eso va para todos los signos del invierno renovar producir llega una época espectacular para ustedes que les permite impulsar muchísimas de sus grandes ideas ofiuco está amparado durante los próximos días lo cual debe aprovechar al máximo la diosa fortuna bien vale la pena un ritual de abundancia económicamente estable con tendencia a la alza 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 si bien puede que no ocurra ya si está dando los pasos para lograrlo debe soltar los lastres las anclas que le limitan económicamente llega el progreso pero va a depender de lo que usted realmente quiera o puede quedarse en el conformismo o puede aventurarse en emprender una serie de alternativas y de metas diferentes controle su temperamento afectivamente hablando tiene una balanza para mirar el pasado y el futuro ni siquiera el presente usted va a elegir si se queda con lo que tiene o abre la puerta a otro mundo distinto la decisión es suya nativos de sagitario géminis las libélulas y el quirón del zodiaco una semana dinámica una semana con muchísimas cosas algunas preocupaciones por su estado de salud que pueden llegar a afectarle o incomodarle su temperamento su visión y su gran astucia le permite salir avante de una serie de circunstancias domésticas que se presentan el pensamiento de viajar trasladarse migrar puede ser una excelente alternativa debe ser muy consciente que hay viajes que no tienen tiquete de regreso debe pensar en esa opción con muchísimo cuidado partir es renunciar absolutamente a todo pero también es la experiencia renovadora de probar su espíritu sus alternativas y su magia económicamente estable con tendencia a la estabilidad y afectivamente hablando igual que las libélulas deben manejar sus sentimientos emociones lo uno tiene que ver con lo que dice el oráculo al inicio ya que si hay que renunciar y cambiar pues debe fortalecerse espiritualmente tiene una muy buena semana para los nativos de sagitario que vale la pena aprovechar nativos de aetoc draco quienes cumplen años del 18 al 26 de diciembre sombras aparecen alrededor de su vida lo cual quiere decir que puede llegar a tener inconvenientes sucesos inesperados algún tipo de eventos que pueden tranquilizar su existencia en el ámbito doméstico la aparición de situaciones totalmente inesperadas más hacia las horas de la madrugada puede llegar a generarle una serie de situaciones difíciles de manejar wow eso es lo que dice el sortilegio nativos de aetoc quienes cumplen años en el solsticio del invierno y nativos de draco a estar muy pendientes económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando bueno va a tener que manejar las emociones durante los próximos días la gran mayoría de nativos de aetoc dialogue con su pareja hable con su pareja aclare situaciones mire las cosas que los unen y no las cosas que los separan hay que mirarlo hasta donde se puede continuar nativos de capricornio cáncer quienes están ya al final del invierno una semana de temperamento fuerte temperamento subido de tono muy irritables muy ansiosos estarán los capricornianos y esto los puede llevar a estados de depresión con incomodidad y aislamiento no lo haga trate de arreglar y ponerle orden a su vida ponerle orden a todo lo que hay lo que le rodea su casa su trabajo su vida privada es muy importante puede que esté enfrentando muchas situaciones al mismo tiempo y esto le quita precisamente la tranquilidad llevándole a un estrés innecesario económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando muy difícil en la relación pareja con los nativos de capricornio desolación soledad algo de aislamiento y un poquito de tristeza ni se le ocurra mirar el espejo retrovisor nativos de un local high libra quienes cumplen años entre el 15 y el 23 de enero estaba ser una semana para ustedes muy digamos montaña rusa van a tener una cantidad de cambios precisamente porque es una época de renovación para todos los nativos del invierno usted quiere muchas cosas pero hay que hacerlas no es solamente pensarlo parece que hay saturación se llegó al tope de la tolerancia entonces muchos nativos de un local high quieren cambiar renovar y sienten que es el momento para migrar o tomar decisiones restaurar puede que quieras restaurar su espíritu su corazoncito y empezar nuevas cosas eso es bueno y está en una época excelente para hacerlo económicamente pues será una semana a pesar de la quincena digamos que muy muy equilibrada no gana no pierde pero tiene buenas oportunidades si se exige y si miran las alternativas cada vez que llega una oportunidad hay que evaluar costo beneficio que doy que recibo doy mucho no recibo nada doy poquito y gano mucho esa es una excelente estrategia efectivamente hablando maneje sus sentimientos no se llevar por impulsos cuentos comentarios chismes o una serie de pensamientos destructivos y dañinos que pueden alterar muchísimo su fin o Amén.